El Espíritu Santo 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 Lo estoy diciendo así por amor a los nuevecitos El Espíritu Santo Porque hay personas El Espíritu Santo 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 Y no para presumir O sea, hay un orgullo El Espíritu Santo 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 Cuando hay envidio Háblame, 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 dime, qué es esto, qué es el otro, bueno, eso es sano, eso es sano, ahora, un punto muy importante que quiero llegar en esta administración, antes de ver la vestimenta de Yahshua Mashiach, cuando se piensa que se ha llegado a la meta, es cuando ni siquiera se ha empezado, cuando se piensa que se ha llegado a la meta, es cuando ni siquiera se ha empezado, porque se ha llegado a la mitad, es cuando se ha llegado a la mitad, es cuando se ha llegado a la mitad. Y siquiera se ha llegado a la mitad, ni siquiera se ha llegado a la mitad. El mismo Yahshua Mashiach hablándole, porque él vio, él quiso ver más allá de las siete menorot de oro. Pero hay muchos que se dicen mesiánicos que inclusive ver las siete menorot de oro, para ellos ya sería muchísimo y que entra en una comunidad, en un conformismo, pero es por envidia, es por egoísmo, que no quieren admitir que otros sean más ungidos. Entonces tú busca, porque el Eterno dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pida recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. Y si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, cuanto más se lava dará el Ruajacodis a los que le pidan. Todo es cuestión de pedir en su nombre y pedir con fe. Entonces expliqué ya, unos son conformistas, otros son cómodos, etc. Bueno, si los que ministramos, esto es para los Ruim, allá también, si los que ministramos la palabra no seguimos creciendo, el pueblo se aburrirá y se irá. Porque lo que busca el pueblo son pastos verdes. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿O qué es lo que hago yo como Javier Palacio Celorio? Yo oro, me postro, ayuno y le digo, dame pastos verdes para el rebaño. Y entonces viene palabra, lógico, me guardo, guardo mis ojos, guardo mis manos, etc. Y entonces viene palabra, bendito sea tu nombre. Y a veces hasta lloro por la revelación, porque le digo, padre, ¿cuántas veces he leído este verso y no lo había entendido? Te doy toda gabá, toda gabá, toda. Y empiezo a brincar de gozo allá en mi oficina de mi casa, en la casa de ustedes. Entonces, si no seguimos creciendo los que ministramos la palabra, el pueblo se aburrirá. Porque el pueblo siempre va a buscar frescura, siempre va a buscar, no cosas nuevas y novedosas, no, 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 no. No, frescura de la palabra. Y si nosotros no estamos preparados, el pueblo se irá. Tenemos que dar buena, buena. La palabra es buena, pero me refiero que si la sabemos explicar, si tenemos revelación, entonces el Eterno bendecirá ese rebaño a través nuestro. Este es el caso de los roín o ancianos o alguien que sea apóstol, evangelista, profeta, etc. Ahora, nosotros hemos recibido, pongan atención, nadie ha dormido. ¿Quién está dormido? Ah, qué bueno. ¿Y cómo supiste que te hablaba yo? Hasta lavaba acá, límpiate lavaba. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, experiencias con su sangre de Yahshua Mashiach. Hemos recibido experiencias con su sangre. O sea, la sangre del Mesías es todo, porque no es sangre humana, es sangre divina. No pudimos ser comprados con sangre humana. Y si tú todavía sigues pensando que fuiste comprado con sangre humana, estás perdido. Tienes que hacer teshuva, arrepentimiento, creer en el Mesías de Israel, quien es el ojín mismo, Yahweh Sebaot, y entonces serás salvo y arrepentimiento. Entonces, hemos experimentado muchas cosas con su sangre. En la administración de las fiestas de Pesach, en la fiesta de Pesach, Hamatzá. He explicado eso. Hemos experimentado el Tevilá en agua. Hemos experimentado, y es la muerte, por así decirlo. Es como si, es como, no es tanto, que morimos a los pecados. Es como si los pecados se los llevara el agua. Lógico, los pecados son lavados por la sangre bendita del Mesías, Yahshua. Repito, hemos experimentado muchas cosas en su sangre. Hemos experimentado el Tevilá en el agua. Y tenemos que experimentar, o tú tienes que experimentar el Tevilá del Ruajacodes. Los que no han sido bautizados con el Ruajacodes. Bueno, ahora, permítanme hablar de los que tenemos la experiencia con la sangre bendita del Mesías, Yahshua. Los que tenemos la experiencia con el Tevilá en agua. Los que tenemos la experiencia en el Tevilá del Ruajacodes. Sin embargo, no es porque valga poco eso, vale todo. Sin embargo, tenemos el deseo de conocer más a Yahshua. El hecho de tener la experiencia de ser purificados por su sangre. Del Tevilá en agua. Del Tevilá del Ruajacodes. Entonces, eso no impide, o no es pecado, anhelar más de la presencia de Yahshua. Porque, si no, entonces aquí entra lo primero que yo mencioné, el orgullo espiritual. Crean sus propias doctrinas. Salvo, siempre salvo, como lo oíste en la iglesia de donde venías, la iglesia cristiana. Pero aquí no es eso. No. Aquí tenemos que anhelar más la presencia de la vaca 2 y no con el avivamiento de la risa. Porque eso se está poniendo de moda ya en las congregaciones mesiánicas. Donde todo el mundo se azota como cerdo, empieza a revolcarla y no son más que demonios. Porque el Eterno hace un elojín de orden. Primero de Corintios 14, 40. Ahora, nosotros tenemos que anhelar más de Yahshua Mashiach. Entonces, no hay lugar, no hay una razón para detenerse en este viaje que tenemos. Explico. Estamos en la gran fiesta de Sukkot y yo lo ministré antier, que somos peregrinos. ¿Qué somos? Entonces, vamos en un viaje. Vamos en un viaje. Vamos en un viaje. Y va pasando el tiempo y nos vamos envejeciendo. Pero nuestro espíritu esté más fuerte, dice Rab Shaul. Entonces, no hay lugar, no hay razón para detenerse en este viaje. Vamos en el viaje y eso implica tiempo. Hasta que venga Yahshua Mashiach y él nos lleve a Yehushalayim. Bueno, en ese tiempo que pasa, no hay razón, no hay motivo para detenerse en el viaje y decir, yo soy salvo y aquí me quedo. He tenido experiencias con Yahshua Mashiach, bendito es su nombre. Él me salvó. Yo me arrepentí. Él me salvó, me purificó con su sangre y se tebila en agua. Me bautizó en el fuego del Oaxacodes. Pero hasta aquí me quedo. No, no. Siempre hay que ir más allá. Aleluya. Hay que ir más allá. Allá. Tenemos que ir más allá. Nosotros somos finitos, pero Él es infinito. Entonces, como Él es infinito, el viaje sigue. Las experiencias seguirán por toda la eternidad. En el milenio, cuando Él venga al monte Moriá, que quiere decir Moreyá, Maestro Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, Él nos enseñará a guardar Torah allá en Yehushalayim. Estamos en este viaje. Si tú vas de regreso ahora, que vayas de regreso de donde vienes, de Estados Unidos, y le dijeras al piloto, oiga, yo aquí me bajo, pues bájese, bájese, le abro la escotilla, se da hasta un saltito de 10 mil metros, no sé. La idea es esta, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que continuar el viaje hasta que llegues. Lo mismo es para todo creyente. Tenemos que continuar nuestro viaje hasta que lleguemos a la meta. Ver su rostro de Yahshua y que nos empiece a enseñar Torah. Aleluya, tú no puedes parar el avión, tú no puedes parar un autobús, tal vez puedas parar un autobús, pero un avión. Pero entonces, si tú quieres llegar rápido a tu destino, tienes que seguir y efectiva, y con efectividad, tienes que continuar el viaje. No lo puedes detener. No detengas la unción que el Baja Codis te quiere dar en este precioso Shabbat, y al ratito, aunque ya no sea Shabbat, quiero que sepan que al estar danzando allá afuera en los patios, seguimos en la fiesta de Sukkot. Eso grábatelo muy bien, porque dices, bueno, ya estamos fuera de Shabbat. Sí, estamos fuera de Shabbat, pero es la fiesta, todavía dura siete días más uno. Entonces, repito, perdón que sea repetitivo, a ver, para los que son maestros, a ver, levante la mano de estos bellos grupos. ¿Quiénes son maestros o maestras de escuela, de universidad, que enseñes algo en alguna escuela? Sí, ¿verdad? Aleluya. Entonces, los que somos maestros estamos acostumbrados así, a repetir dos, tres veces las mismas cosas. No porque los alumnos sean tontos, no, no, sino para reafirmar la idea. Es muy diferente cuando yo te he predicado un mensaje de evangelización, o como evangelista. Es muy diferente, ese sí se va de corrido, es otra cosa. Pero aquí es More, o sea, como maestro, solamente Yahshua, ¿verdad? Aleluya. Pero él dejó maestros acá. Bueno, entonces, repito, no hay ninguna razón, ningún motivo para que tú detengas este viaje. Ya lo iniciaste, puedes retroceder si quieres, pero no te lo aconsejo. Porque vas a morir, y no físicamente, sino por la eternidad. Entonces, no hagas eso. El viaje sigue, el viaje sigue. Y entonces es un viaje físico, pero más espiritual. Y entonces pasaremos a los patios de la Kigila y sigue el viaje. Y conforme tú le exaltes aquí y allá afuera, él está tomando nota a través de sus ángeles como le adoras. Y todo lo toma en cuenta. Todo. Tú que viniste de lejos, te va a honrar, ya te lo he dicho. Entonces, de esta forma con lo que yo acabo de explicar, así Yohanan se vuelve para mirar a Yahshua que le hablaba. Fíjate muy bien lo que estoy ministrando. Así con todo lo que yo acabo de ministrar, Yohanan se vuelve para mirar a Yahshua que hablaba. Explico. Él estaba extasiado viendo los menores de oro y vuelto, vuelto, fue ayudada a voltearse, porque Yahshua le dice, es como si le dijera a Yohanan así, Hijo, voy a parafrasear, perdónenme, no le voy a agregar ni que te... Es como si le dijera, Hijo, estás atónito, estás contento por ver las menores, pero mira, mira, ven, tengo otras cosas que mostrarte. ¿Quién entendió? Es bueno el Eterno, exaltemos al Eterno. ¡Bendito es su nombre! Tú tienes que experimentar eso. Si no lo has experimentado, tienes que experimentarlo. Y yo no me creo Yohanan y nada, no, 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 pero yo a veces he estado extasiado así y es como si el Eterno sí me dijera, quiero que veas ahora esto. Es que es así. Y por eso sigue, sigue, sigue el Eterno dando palabra, dando palabra, dando palabra, dando palabra, dando palabra, porque sigue revelando. Este tema no es un refrito. Las fiestas se vuelven a administrar tal cual. ¿Sí o no? ¿Por qué se vuelven? Porque sí, porque hay nueve sitios que tienen que aprender las fiestas. Pero yo no te he dado temas refritos. ¿No? Pero ¿por qué no se agota esto? ¿Por qué no se agota? Ahora, por favor, yo estoy hasta el piso, ¿de acuerdo? O sea, me mantengo en humildad. ¿Pero por qué no has acabado eso? ¿Por qué no se ha acabado esto? Porque hay otro tema, y otro tema, y otro tema, y otro tema. Es eso. Y yo quiero que tú lo experimentes. Y si tú estás en este mundo para ser ovejita y obediente y servir en la quejilá, sírvele bien a Yahweh. Y entonces, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondrá. Pero si el Eterno me... Estoy extasiado así, hoy tuve un sueño tremendo, y soy extasiado así, entonces el Eterno es como si... Él nos vuelve, porque Él nos atrae. Hijo, ya no... Es como si me dijera a mí... Ahora, perdónenme, me voy a poner de ejemplo. Ya notaste esas ideas. Ahora, ven, te voy a mostrar otra cosa. Es eso, hermanos. No... Por favor, yo quiero que aprendan esto, y entiendan esto, porque... Con el tiempo como va, no sabemos después. No sabemos qué va a pasar. Sabemos que va a pasar muchas cosas, pero no sabemos cómo lo va a colocar el Eterno. Entonces, tú estás en una congregación apostólica, para que se entienda. O sea, de Shaliach. Estás en una congregación así. No lo digo por orgullo. Lo digo para que tú sepas en dónde estás. En dónde estás y aproveches la bendición. ¿Te he cobrado por una bendición? ¿A los que casé les he cobrado por casarlos? O sea, no, por favor. Estás en una congregación así. Aprovechalo. Y tienes Roín, y tienes Akenín, y etcétera, etcétera. No soy el único. Ahora, analicemos la vida de Yohanan. Un poco. Estaba desterrado. Y estaba desterrado en la isla de Pazmoth por dos cosas. Por su testimonio y por la palabra de Elohim. Es decir, como guardaba la palabra de Elohim, tenía testimonio. Y es lo que tú y yo tenemos que tener. Palabra de Elohim y dar buen testimonio. Que nos cansamos. Y a veces estamos como que un poquito irritables. Hace ratito yo le decía a una. ¿Estás contento? Me decía, sí, Roe. Porque es uno de mis ayudantes. Le digo, ¿estás contento trabajando conmigo? O sea, sí. Sí, Roe. Me decía, sí. Digo, es que soy así. O tú te imaginas al Rey David. Háblenle a ese soldado que venga. ¿Te imaginas al Rey David así? Háblenle a ese soldado, rápido. O Moshe, ¿cómo sacaría el pueblo? Un millón y medio de gentes. Por favor, síganme. Vénganse. ¿Te imaginas a Moshe así? No. Entonces yo, a veces me vas a notar la cara así, pero no estoy enojado. Al menos que me hagan enojar, entonces sí. Pero la idea es esta. Que los que estamos llamados para algo, tenemos cierto temperamento. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, el caso de Yohanan estaba desterrado por la palabra, por su testimonio. Estaba alejado de sus parientes que creían en Yahshua. De sus amigos que creían en Yahshua. Y estaba alejado de sus comodidades. Porque no crean que recibió apocalipsis en una playa veraneando. No, no, no. Estaba en la isla de Patmos. Desterrado. Donde los hacían picar piedra día y noche. Y quién sabe cuántos maltratos recibió Yohanan. Y aún así, él recibió revelación del Eterno. Y él revivió. Entonces, a ver. Ponte a pensar. ¿Acaso Yohanan? Voy a poner un ejemplo sobre lo que ministré yo ayer. Yohanan, para tener todas esas revelaciones, tendría contacto con apóstatas. Ellos conocían la carta de Judas. Y está en la página gozoypaz.mx y la voy a volver a dar. Y no va a ser un refrito, sino para que quede en video. Donde dice que no toquemos su ropa porque está contaminada por su carne. Eso está. Entonces, o somos o no somos. Bueno, vamos a Apocalipsis. Vamos a abrir la Tanakh en Apocalipsis. Y nos vamos a deleitar. Pero todo lo que te dije, tómalo en cuenta. Porque fue el prefacio de todo esto que es hermosísimo. Tómenlo muy en cuenta. Hay que ir más allá. Y no hacer doctrinas. Mejor basarnos en la Torah. Apocalipsis, capítulo 1. En el verso 12. Vean qué hermosura. A ver, voy a decir. Voy a leer el verso 8. 10, perdón. ¿Tienen Apocalipsis 1, 10? Yo estaba en el Ruaj. En el día de Shabbat. Ya lo expliqué. Cuando dice, en el día del Señor, ¿cuál es su día? Shabbat. Yo estaba en el Ruaj. En el día de Shabbat. Y oí detrás de mí. Detrás de mí. Una gran voz como Shofar. Ya lo expliqué. En el trono del Ojim. Y en otros temas. ¿Qué decía? A ver, pongan atención entonces, por favor. Yo estaba en el Ruaj. En el día de Shabbat. Y oí detrás de mí. Una gran voz como de Shofar. ¿Se va entendiendo la posición que tiene Yohanan? Él está aquí. Y oyó la voz. ¿A dónde? ¿Adelante? ¿A la derecha, a la izquierda o atrás? ¿A la derecha o atrás? ¿Qué decía? Yo soy el Aleph, Tav. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a siete que y los que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tertira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y pongan atención. Si el Eterno presta vida en ocho días en Shabbat. Voy a ministrar un tema también de fuego. Que está en la Tanaj. Vamos a aprender más. Dice el 12. Y me volví para oír la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, recuerden, ayudado, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros de oro, que son las menorot, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce brullido, refulgente como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Ya lo expliqué ayer. Tenía en su diesta siete estrellas. Y en su boca salía una espada aguda de dos filos. Lo ministré ayer. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bendito el abacado. Pero, ¿qué significa todo esto? Vamos a verlo. Entonces, a ver, vuelto. Ya ministré que fue ayudado para volverse. Porque no podemos completamente volvernos nosotros mismos. Pero Yahshua es el que nos vuelve. El Yahshua es el que nos llama. Entonces, aprovechemos eso. Él, Él, Yahshua, atrae. Él cautiva. En el buen sentido de la palabra lógico. Todo cautiva nuestros sentidos. O sea, Él nos llama. No nos atrapa. Él nos bendice. Entonces, tan solo hay que ceder a su solicitud. Hay que ceder. Hay que ceder a su solicitud. Y hago una aclaración acá. Perdón. Entonces, Él está recibiendo información. En el verso 8. Yo soy el Aleftab. Principio y fin. Dice el Adón. El que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Entonces, está extasiado. Y entonces recibe la revelación en el 11. Y ya una vez después, entonces es vuelto atrás. Y ya entonces ya vuelto atrás de los Menorod. Y hago la aclaración y pido perdón. Ahora. La idea es que cada vez hay una nueva experiencia para ver una revelación del Adón aún más grande. Entonces, Yahshua no nos lleva a una revelación menor. Pongan mucha atención. Si Él ya te reveló algo, después no te va a revelar algo chiquito. Él te va a revelar algo más grande. No nos va a revelar algo más chiquito. No, eso no lo hace Él. Nos va a revelar algo más grande. Y nos vuelve a revelar y nos revela algo más grande. Y nos da revelación y nos revela algo más grande. Entonces, tú tienes que anhelar eso. Si tú, por ejemplo, una manera de ver si una persona está creciendo espiritualmente. Aquí me doy cuenta en la oficina, aunque tú lo notes, yo me doy cuenta. Porque lo que dice la palabra. Si tú llegas, fíjese, Roe, que yo tengo sueños y esto, y tus sueños hay mensaje profético, etcétera, etcétera. Después te deja de hablar, el Eterno ya no te habla. Y después entras con un sueño chiquito, ahí mediocre, que es tu propia carne. Ahí me doy cuenta, este ya está reprobado. Y tú ni te diste cuenta. Ya ves, ni te lo digo. Para que no te ofendas. Porque si no, puede empezar ahí, ah, este palacio se cree el único ungido, etcétera. No. Pero es que nunca nos lleva para abajo. Ni para atrás, se nos lleva para adelante. Entonces, ya recibiste una revelación, te va a dar una revelación mayor. ¿Eso quieres? Bueno. Ahora, vemos aquí la primera impresión. La primera impresión fue ver los siete menoros de oro. Ahora, una menorá significa, por así decirlo, es igual a portador de luz. Portador de luz, es como esa menorá ahorita está siendo portadora de luz. La luz, la luz es Yahshua Mashiach. Nosotros somos luz. Entonces, la idea es que cuando yo explique con más, si el éter nos lo permite después, con más detenimiento, cada quejila, de la que está escrita aquí en Apocalipsis, significa una cosa del Mishkan, un artículo del Mishkan. Bueno, ahorita, si quieren, vemos algunas cosas. Entonces, la primera impresión fue ver las menorot. ¿Por qué lo primero que fue, fue las menorot de oro? Porque son portadoras de luz. Ahora, vean muy bien, vamos a ver entonces el verso 11. Yo decía, yo soy el aletaf, el primero y el último, escribir un libro, lo que ves, y eso ya lo he dicho, si tú recibes revelación, escríbelo, si no se olvida. Yo ya escribí el sueño que tuve hoy en la madrugada. Si no se me olvida. Y envíalo a las siete quejiló que están en Asia, Efesos, Oismina, Pergamot, Teatira, Sardis, Filadelfia, Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete menorot de oro. Entonces, cada quejilá es portadora de luz. ¿Sí se entiende? Cada quejilá es portadora de luz. Y si tú quieres agrandar el estudio de Gisgalo, de Apocalipsis, de Revelación, están ya desde hace muchos años en la página gozoipas.mx, lo más decodificado, si quieres, con más detalles. Pero cada quejilá tiene que ser portadora de luz. Ahora, ¿cómo es uno portador de luz? Nosotros sabemos que eran portadores de luz, yo sé que son portadores de luz, porque están proyectando la luz de la palabra de Elohim. Eso lo dice Yashua, no yo. Yashua dice, yo soy la luz del mundo, ahora ustedes son la luz del mundo. Entonces, nos convoltimos en menorot. Pero si estamos como kejilá, menorot. Es mejor así, o varias kejilot. Ahora, si nosotros somos iluminados con la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de Yashua, entonces, eso sí es una sabiduría espiritual de aquí al cielo. Es un decir. Recuerda que el número siete significa completo. Y esto es, esta es la base del tema dentro de ocho días para que tú estés bien cimentado en todo lo que voy a ir ministrando y no te pierdas nada. Entonces, vemos otra vez, por amor a los que están anotando, si somos iluminados en la sabiduría, la hojma, el temor de Elohim, Proverbios 1.7, el entendimiento y el conocimiento de la palabra, ¿de quién es Yashua? Entonces, nos volvemos menorot. Eran siete menorot, que quiere decir completo. Las siete kejilot de Asia que están acá representan toda la historia de la kejilá mundial. Desde que vino Yashua hasta que él venga. Representan la historia de las kejilot. Y eso lo vamos a ver con más profundidad en ocho días. Toda la historia de la kejilá mundial. Bueno, si nosotros entonces contemplamos el número siete y no es cábala, yo no ministro eso, quiere decir que está en la plenitud de la sabiduría, está en la plenitud del entendimiento y está en la plenitud del conocimiento de la palabra. Y eso es lo que queremos. Y a eso se llama ir más allá. Ahora, atención. Los conformistas hasta aquí hubieran llegado en el caso de Yohanan. Es decir, si ellos, como es la mayoría de la gente que no quiere compromisos, su ministerio lo hace a medias, llega tarde, le toca limpiar sillas, y las limpia con unas ganas, ¿qué va a recibir revelación? No va a recibir nada. Nada. Pero si su ministerio lo hace en servidores, servidores, consejeros, seguridad, mantenimiento, oye, por favor, fuera de Shabbat, este foco, o aprieta esta tuerca, sí, roe, cómo no con mucha, a ver, por favor, una llave así, y lo hace con gusto, él va a recibir revelación. Él va a recibir revelación. Sea el ministerio que tenga, no necesita ser el roe, ni un anciano, ni el de Jalel, no, pero si se hace a media, con muy pocas ganas, no va a recibir nada. Entonces, los conformistas, los conformistas hubieran llegado acá. Bueno, ya oí la voz de Yahshua, ya vi las Menorot, y con eso me conformo, y no voy más allá, pero Yohanan fue más allá. Ahora vamos a ver, Yohanan continúa volviéndose, hasta que ve más allá, de las siete Menorot. Eso anótenlo si quieren, no los voy a dictar como tal, pero bueno. Entonces, Yohanan continúa volteándose, volviéndose, hasta ver más allá, de las siete Menorot. Ahora, una vez que lo anoten, me ven tantito, para que quede bien claro, con este ejemplo. Es cuando una persona, un more de la Torah, te está hablando, un roe, un anciano, alguien con mucha autoridad, te está hablando, y tú dices, ajá, ¿qué? ¿qué? O sea, no volteas, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, a un anciano, a un viejo, alguien que tiene experiencia, dice que hay que ahorrar al anciano, y ahí dice que hay que ahorrar su barba blanca. Yo no lo digo porque la tenga blanca, hay muchos más que tienen la barba blanca. Entonces, lo correcto no es, ah, sí, ¿qué? Sí, no, tú tienes por respeto que voltearte totalmente. Si no, no vas a captar el mensaje, cuanto más, hay allá. Si él te está dando un mensaje, y estás en la cama, y te empieza una revelación, sí, ajá, sí, ¿qué? Ajá, ajá, olvídate, él no te vuelve a hablar. Tú tienes que ser totalmente adorador y reverente, irreverente, o sea, de reverencia, de adoración, y decir, está recibiendo algo que no es normal, no viene de ti, ni viene del diablo, y Ashu HaMishel reprenda, tú te levantas de un brinco y te postras, heme aquí, envíame a mí, o como el profeta Shmuel, habla Adón, que tu siervo escucha. Aleluya. Pero hay gente que no, inclusive aquí le estoy hablando, ajá, sí, sí, ajá, no te, si te das cuenta, dice uno, Padre Eterno, esta gente está reprobada, no voltean bien, tiene que mirarte a los ojos con atención, es así, es así, si no, no recibimos revelación, entonces vemos Apocalipsis 1, 13, vean cómo está aquí, a ver, el 12, y me volví para, para ver la voz, que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete, menoró de oro, y en medio de los siete, menoró de, menoró, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, entonces, él miró, en medio, de entre, pero más allá, y vio a Yahshua, es un regalo que pocos, es un regalo que pocos, entonces Yahshua en medio de pie, en medio de las siete, menoró, ahora, él está, por eso yo he dicho, Yahshua está aquí, pero muchos no lo creen, son incrédulos, Yahshua está aquí, y él prometió estar, si dos o tres están reunidos en su nombre, bueno, esto no es un bar, verdad, ni es una discoteca, ni un parque de diversiones, esto es una quejila, y no se tolera el pecado, y no se hace negocio con la palabra, por lo tanto, Yahshua está acá, bendito es su nombre, sí, él está acá, aleluya, bendito es Yahshua, jamás, sí, él está acá, sí, porque es una quejila, ahora, veamos, vamos a empezar por el fuego, ponle, puedes poner como subtítulo, el fuego, vamos a ir así, en este orden, perdón que vaya un poquito de aquí para allá, pero es para entender mejor, en Apocalipsis 1.15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, eso ya lo expliqué, el atón, era, fue un material que fue muy usado en el Mishkan, cuando Yahweh habló a Moshe, para, erigir el Mishkan en el desierto, entonces, estaba en el atrio, digamos, el lugar representativo del fundamento, estaba en el atrio, el gran altar de bronce, y el lavatorio totalmente de latón, ahora, el latón cubría la madera, en el gran altar de bronce, eso ya está ministrado, ahora, ¿de qué habla el latón? El latón habla del juicio, porque ahí se efectuaba el juicio, del pecado, vamos a ver esto con lupa, y en Apocalipsis 1.15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y esto, ya lo expliqué, en la Parashah Terumah, y anótenlo, y véanlo, y aquí puse una diapositiva, de cómo estaba, cómo estaba el Bet Hamitash, si recuerdan, que el cuello, son las escalinatas, para el lugar Kadosh Kadoshim, por favor, vean todo eso, es una riqueza, anótenlo, Parashah Terumah, y hoy, bueno no hoy, porque vamos a ir a danzar, al Eterno, pero mañana, cuando estés ahí, con el dolor de pies, por la danza, te pones a revisar eso, y vas a brincar de gozo, y vas a querer volver a danzar, quiero que aprendan más, ese es la, el Eterno quiere que aprendamos más, a ver, entonces, si el atón habla de juicio, es porque Yahshua, con sus pies, tiene poder, todo el poder, porque es el Todopoderoso, para abatir, para ahollar, de forma las cosas, bajo sus pies, bajo su sujeción, por eso, el viene a ahollar, a pisar, el lagar, de la ira, de Elohim, porque la gente, no se quiera arrepentir, no quiso entrar al lugar, Kadosh Kadoshim, no quiso recibir a Yahshua Mashiach, estoy diciendo varios ejemplos, en sí, entonces, el dice, bueno, no me quisiste a mí, ¿verdad? Bueno, entonces, voy a utilizar, mis pies, para, despedazarte, desmenuzarte, hacerte pedazos, y que las aves, coman tus carnes, eso está en Apocalipsis, ya lo vimos ayer, sí, entonces, a ver, en sí, el gran altar de bronce, el lavatorio, etcétera, todo significa, sus pies de Yahshua, sus pies, Yahshua, pone su juicio, ardiente, en cada corazón orgulloso, y le da la oportunidad, de arrepentirse, entonces, no nada más, el Eterno, antes de hollar, antes de pisotear, a los pecadores, les va a dar otra oportunidad, a los que ya escupieron la Torá, ya no, o sea, el Eterno no restaura, pongan atención, el Eterno no restaura a una persona, a ver, ya te restauré, ya está restaurada, ya tienes todos los pactos, y va y se revuelca como, cerdo, o como el perro que se vuelve su vómito, el Eterno ya no vuelve a traerlo otra vez, para volverlo a restaurar, no, eso, olvídenlo, eso no existe, ya no hay más que hacer por los pecados, estoy refiriéndome a la gente, que no ha hecho arrepentimiento todavía, y que el Eterno le va a abrir los ojos, en estos días, y en esta fiesta de su costa, que es la cosecha, entonces, después de esta fiesta, yo que espero, espero apostasía, sí, pero espero mucha cosecha, eso que ni que, bendito es el abacador, entonces, espero que todavía tú estés aquí conmigo, y si no, lo siento, goodbye, pero van a venir más almas, que estés tú todavía dentro del redil, aleluya, entonces, Yahshua decía, yo pone su juicio ardiente, en cada corazón orgulloso, ahora vamos, entonces, quedó claro lo que son los pies, el gran altar de bronce, el abatorio totalmente de latón, el latón, cubría la madera, etcétera, todo eso ya también está explicado, en la Parashat Terumam, sus ojos, por favor, alguien apenas, y no te sientas mal hermana, alguien apenas, hay muchas cosas que no están bien, miren, a ver, una hermana pasó, y no te sientas mal hermanita, lo digo con todo cariño y respeto, porque la corregí, le corregí, le corregí con amor, delante de otra hermana, dice, Roe, yo soñé, o no sé, si me dijo yo, en una visión, no me acuerdo, si era un sueño, vi a Yahshua, y lo vi con su talid, y su nariz aguileña, le dijo, le dije, perdóname, pero la nariz aguileña, es un defecto, y él es perfecto, entonces, no viste a Yahshua, por favor, no, hay que tener mucho, es que la nariz aguileña, es un problema, los huesos de la nariz, a veces una hipertrofia de cornetes, puede ser que la nariz, se vuelva aguileña, es un defecto, y Yahshua, es perfecto, si, entonces, cuando tengan cosas así, mejor pregunten, de acuerdo, si, y entonces ya se despegaba, y la, Jot, aceptó con, con bien, este, este consejo, bueno, este, sus ojos, 1.14 de Apocalipsis, su cabeza y sus cabellos, eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos, como llama de fuego, sus ojos, con los ojos, con los ojos, discernimos, eso ya lo expliqué parte de ayer, y parten los seres vivientes, se acuerdan los ojos, adelante, atrás, por dentro, etcétera, etcétera, los ojos de adentro, como ves en los sueños, si recuerdan todo eso, cuantos hay acá, aleluya, entonces, a ver, discernimos con ello, vemos con los ojos, pero discernimos con los ojos, el eterno nos da discernimiento de espíritus, a través de los ojos también, o bien, si una persona no puede ver, le da discernimiento, a través de su espíritu, pero el eterno también utiliza los ojos, para discernimiento, entonces, sus ojos, de Yahshua, como es el todopoderoso, son de discernimiento ardiente, capaces de penetrar, todo, él está sabiendo lo que estás pensando ahora, y lo que estoy pensando yo, recuerden cuando ministré, el hombre de la mano seca, ¿quién recuerda? Y entonces dice que, dio una mirada, que los miró a todos, pero está hablando, ya está, busca el hombre de la mano seca, canal de YouTube, Shalom132, o en audio, página gozoipaz.mx, entonces, él nos mira, él nos mira, y estos mismos ojos, que, que, que miran todo, perdón por la repetición, nos están mirando ahora mismo, y te miran cuando estás en tu casa, y te miran, si ves algo feo, en internet, él mira todo, no pienses que está aquí nada más en la quejilá, y te vas, y allá escondidas, te encierras en el baño, y ves pornografía, y no te está mirando, lógico que te ve, lógico, él ve todo, cuando uno comprende eso, entra temor del ojín por amor, y no pecamos en nada, y cada quien con los pecados que tuvo, el eterno ya nos perdonó, pero el eterno no quiere, el eterno, él quiere que comprendamos que él ve todo, todo lo ve, todo, no escapa nada, entonces temamos, ahora, con sus ojos, él disierne, lo que es madera, heno, y hojarasca, y ya está una administración sobre ello, lo que es madera, heno, o harasca, si es oro, si es plata, todo, en pocas palabras, él ve tus acciones, ve si estás portándote bien, o ve si estás haciendo de tu vida una basura, él lo ve todo, entonces, todavía hay oportunidad para convertirse, los que no se han convertido, conviértanse de todo corazón, porque todavía hay oportunidad, todavía hay oportunidad, y arrepiéntete de veras, porque él te está mirando ahora mismo, vamos a segunda de Corintios, amados ajín, vamos para allá, segunda de Corintios, bendito es el Abba Kadosh, cuando tengan segunda de Corintios, capítulo 5, me dicen un amén, y ahorita les digo el verso, bendito es tu nombre, Abba, tú eres grande, segunda de Corintios 5, 10, lo tienen, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach Yashua, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, todos a una sola voz con gozo, amén, y esto, todas estas administraciones son para ver vidas cambiadas, que tu vida sea cambiada, que tú seas una nueva persona, una nueva criatura en Yashua Mashiach, que tu matrimonio esté estable, que tus hijos sean bien ordenados en Yashua, que dejen de decir groserías, para eso es esto, para eso es esto, para eso es, ahora vamos a ver el rostro de Yashua, estamos viendo algo muy superficial, porque es muy más profundo de lo que podemos imaginar, entonces en Apocalipsis 1, 16, dice, no sé si lo tengan, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda, dos filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza, el sol da lustre a todo lo que existe, si no hubiera sol no hubiera colores, tremendo verdad, el sol da lustre a todo lo que existe, igualmente nosotros daremos lustre por él, si hay diversidad de colores, y maravillas gracias al eterno a través del sol, entonces del astro, estoy diciendo así tal cual, entonces nosotros si tenemos a Yashua Mashiach, daremos lustre a todo lo que veamos, y a todo lo que toquemos, es ahí cuando todo lo que tocamos sea bendito, es donde pisemos, santifiquemos el lugar, si no hubiera sol, en primer lugar no hubiera flores, tiene que haber sol, para que haya flores, pero hago algo, voy más allá, la luna y el sol la puso como señales, el Eterno está en Apocalipsis 1.14, si no hubiera sol, vamos a suponer que hubiera flores, pero no hubiera aroma, y mira estamos en la fiesta de Sukkot, y hablamos sobre el sauce, sobre el mirto, sobre la palma y sobre el etroj, entonces si no hubiera sol, tampoco hubiera aroma, tenemos que tener el sol de justicia, Malaquías 4.2, y entonces damos buen aroma, es todo, el Eterno es todo, olvídate de cosas físicas nada más, vamos a lo espiritual, el sol hemos visto que es un astro, cuando estudiamos preparatoria o secundaria, es desde primaria, y es el centro de nuestro sistema solar, todos los planetas giran alrededor del sol, bueno, el Eterno por eso es el sol de justicia, todos tenemos que girar alrededor de él, todos dependemos de él, nosotros sin el sol físico, no podríamos existir, pero el sol recuerda que es un representativo de Yahshua Mashiach, sin Yahshua no podríamos vivir, no tenemos vida, no tendríamos vida eterna, nosotros no debemos de dejar de mirar al sol de justicia, si dejamos de mirar a Yahshua morimos, por lo tanto mantente en santidad, y por amor a los nuevos vamos a Malaquías 4.2, por amor a los nuevecitos vamos a Malaquías, por favor, es el último profeta en el antiguo pacto, para que se entienda, después de Malaquías 400 años Yahweh ya no habló con su pueblo, se imaginan lo que es eso, hasta que vino Yohanan Ben Sacariyahu, Juan el Bautista, 400 años sin escuchar la voz del Ojim, el Eterno estaba muy triste y enojado con su pueblo, con nuestro pueblo, Malaquías 4.2, ya lo tienen todos, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus salas, las salas son el talit, traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, como danzábamos ayer y como vamos a danzar ahora, vean que hermosura, o sea, nosotros danzamos como becerros, algunos pegan unos brincos tipo chivito, pero vamos, estamos gozosos ante el Eterno, ahora, si la tierra se, es un ejemplo, si la tierra se fuera más lejos allá del sol, muertos, todos, entonces, nuestra fuerza está en el sol de justicia, que es Yahshua Mashiach, no dejes de mirar a Yahshua, ahí es, cuando él venga, en la batalla de Armagedón, cuidado, mucho cuidado, ahora, quiero llevarlos en Apocalipsis 1, en el capítulo, así en Apocalipsis 1, en el verso 13, amados Sahín, 1, 13, bueno, dice aquí, vamos a ver, su vestimenta como tal, dice aquí, Apocalipsis 1, 13, y en medio de los siete, me lo da uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho, con un cinto de oro, ahora es lo que he explicado yo un poquito antes de iniciar este culto, él es el sumo cohen, ya no hay sumo cohen, él es el sumo cohen, ya no hay, porque te vas a encontrar por ahí quequilot mesiánicas, entre comillas mesiánicas, que dicen, aquí está el sumo cohen, es el pastor de esta culta, está loco, lleno de demonios, el sumo cohen es Yahshua Mashiach, él es el sumo cohen, ahora, el cohen, en la época, antes de que Yahshua fuera el sumo cohen, él es el sumo cohen siempre pues, pero vamos, antes de que muriera, resucitara, el cohen se vestía de lino blanco, que significa la justicia, eso ya lo explicamos en las Parashot, el lino blanco significa justicia, igual nosotros, igual nosotros, el eterno nos tiene vestimentas de lino puro, fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones de los justos, para las bodas del Cordero, vamos a Apocalipsis 19, vamos para allá, Apocalipsis 19, en el verso 8, el lino blanco significa que, justicia, entonces debemos de ser justos, Apocalipsis 19, verso 8, y ahí se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, es las acciones justas de los Kadoshim, o sea, las mitvot, los mandamientos de la Torah, entonces, el Cohen se vestía de lino blanco, porque significaba justicia, el que iba a impartir justicia, vamos a Colosenses 3.12, por favor, vamos para allá, vamos a Colosenses 3.12, ¿Quién teleconocenses 3.12? Dice así, vestidos pues como escogidos de lojín, cadoshim y amados de entrañable irrajem, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y de paciencia, a ver todos ese verso, por favor fuerte, o men, Yahshua es rey, Yahshua es cohen, Yahshua es profeta de profetas, esos tres títulos, vamos a estarlos estudiando en los próximos temas, ahora, vamos a ver en Apocalipsis 1, por favor, vamos para allá otra vez, Apocalipsis 1, en el verso 13, Apocalipsis 1, verso 13, perdón que vuelva yo a repetir toda la cita, pero es importante, vamos a ver esto, y en medio de los siete, menorona uno semejante al hijo del hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho, con un cinto de oro, y entonces puedes ponerle tus apuntes, ceñidor de oro, ceñidor de oro, en la Torah, el oro es para el ojín, porque no es que sea para el, bueno, sí, es para el ojín, el oro es representativo del ojín, simbólicamente, simbólicamente en la Tanaj, no vayan a ponerlo tal cual, no, es simbólicamente el oro, por eso en la Nueva Yerushalayim, todo es de oro, y de piedras preciosas, aleluya, ahora, el ceñidor, nos habla de sujeción, anoten eso por favor, y me espero, el ceñidor, nos habla de sujeción, cuando terminen de anotarlo, me dicen, oh no men amados, ahora, no anoten, véanme tantito, porque cualquier cosa, ceñida por la faja, está atada, en sujeción, al ceñidor, voy a volver a repetir, no anoten nada, y ahorita se los dicto, porque cualquier cosa, ceñida por la faja, está atada, en sujeción, al ceñidor, ahora, si se los voy a dictar, porque cualquier cosa, fíjate, cualquier cosa, quiere decir todo, ceñida, por la faja, está atada, seguida, está atada, perdón, en sujeción, al ceñidor, sí, aleluya, ahora, el Atanak, dice que Yahshua, vino a sujetar, todas las cosas, está, bueno, ahora, vamos a ver esto, el sumo Cohen, antes de Yahshua, o sea, en la época de Yahshua, el ceñidor, aquí en la tierra, lo utilizaba, alrededor de los lomos, eso está en la Torah, no es invento mío, anótenlo, el sumo Cohen, ceñidor, lomos, no sé, una manera, de, de, como de, hacerlo más resumido, el sumo Cohen, ceñidor, en la tierra, lomos, y tú ya le entenderás, y si no, entonces ya te hiciste más bolas, pero creo que así, es más rápido, ¿no? ¿verdad? Y aquí no, si tú ves aquí no, también el, 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 el sumo Cohen, tenía el pectoral, el efoz, ¿sí recuerdan? y las doce, las doce piedras de los doce hijos de Israel, y ya todo está, todo eso ya está ministrado, qué tribu le pertenecía a cada piedra, a ver, eso lo dije en el trono de Dojin, ¿qué piedra le correspondía a Rubén? Esmeralda, porque quiere decir fractura, rotura, etcétera, Rubén, Ru, de Re, de la Parashah Re, quiere decir, miren, Rubén, mira al Hijo, todo eso ya está, ahora sí se van a poner, exámenes, pero bien fuertes, a la que guila gozo, y paz local, y mundial, aleluya, ya ves como no todo es danza, hay que estudiar, sino porque si no, muchos brincos, y el parojet para acá y para allá, pero no sabes, porque estás danzando, y, y los varones, brinco y brinco, ay, ay, y está bien, yo no digo que no, pero que sepamos lo que, porque estamos tan gozosos, a estudiar, aleluya, allá también, aleluya, todos a estudiar, mucho estudio, bueno, pero Yahshua, no es el sumo coin de la tierra, es el, es el todopoderoso, entonces, dice aquí, que el ceñidor está, en el pecho, hablo así, él, él ciñe, todas las cosas, todo le pertenece a él, y, esto habla, de, ajabá, de amor, anótalo así, el pecho, habla de amor, por eso, Yohanan, se recostaba, en el pecho de Yahshua, y eso, yo lo quiero también, bendito es el abacados, entonces, lo usa alrededor, del pecho, o sea, en el pecho, y cuando tú, y yo, abrazamos, que, nos sentimos las piernas, o el pecho, porque habla de amor, habla de entrega, habla de todo, está el corazón, representativo, del alma, y amarás a Yahweh, con todo tu corazón, está diciendo, el alma, es que, ya todo eso, ya está explicado, porque no dice, llamarás, al eterno, con todas tus coronarias, con todos tus ventrículos, derecho e izquierdo, no dice eso, dice eso, entonces, significa el alma, de acuerdo, entonces, nos damos un abrazo, para los que de veras, abrazamos, como el eterno quiere, no, no así como, que, no quieres, abrazando bien, nos sentimos el pecho, donde se expresa el amor, a una persona, lo primero que hace, es yo cuando llego a mi casa, abrazo a mi esposa, y lo primero que hago, es llevarla a mi pecho, no sé tú, ¿cómo le haces? Exprésense el amor, aleluya, a mi pecho, y ella se recuesta aquí, porque ella sabe que le amo, bendito es Yahshua Mashiach, entonces, eso significa, ahora, veamos aquí, tú y yo habíamos leído, muchas veces este verso, y dice, y ceñido por el pecho, con un cinto de oro, punto, y se acabó, vámonos, a seguir adelante, y no entendimos nada, pero ahora, si estamos entendiendo, ahora sabes lo que es revelación, tras revelación, tras revelación, querer ir más allá, de las siete menorot, el eterno, ya me dio una visión, de algo, yo quiero más, amén, a ver entonces, si anotaron, todas estas ideas, si, bueno, significa el amor, el afecto, la entrega, Yahshua Mashiach, resucitado, y antes de resucitar, porque Él es el eterno siempre, pero después de resucitado, ministrando con amor, y afecto, porque Él es el ojim, en Él, en Yahshua, no hay compasión carnal, como en nosotros, sabes, no hay sentimentalismos, ya lo he ministrado, tú que tanto quieres a los apóstatas, con tu sentimentalismo, o sea, que corrieron a mi aj, y quien sabe, que el ruido tal vez es malo, etc., pero, lo voy a buscar, de vez en cuando, le voy a dar un abrazo, a la apóstata, que escopió en la Torah, y que su esposa, ya anda con pantalones apretados, pero, es mi aj, será tu aj, pero mío no es, los hermanos somos los que hacemos la voluntad del abacadosh, y si no quieres ser cortado por la espada, como ministré ayer, guárdate en Kedusha, y no tengas nada que ver, con la gente malvada, así tal cual, entonces, en Yahshua no hay compasión carnal, porque Él es el ojim, Él es el ojim, por favor, cualquiera que sabe relaciones humanas, y moralidad, y ética, y no sé cuántas cosas, si estudia el Brijadashah, dice, por favor, este personaje que está aquí, no es un hombre cualquiera, debe ser el ojim, al decir, amen a sus perseguidores, oren por los que les persiguen, y los sustrajan, ¿tú crees que un hombre va a decir eso? no, solamente el ojim, el pecho, el ceñidor, ahora, estamos leyendo el Salmo 67, en esta bella fiesta de Sucos, ya se durmieron, ¿verdad? estamos leyendo el Salmo 67, ¿qué Salmo estamos leyendo? y entonces estamos recordando que el Eterno viene, Él va a regir con vara de hierro, como dice en Apocalipsis, Él viene, Él viene, Él viene, y es que todas las cosas las tiene sujetas a Él, todo, todo, por eso dice que cuando Él venga, los árboles van a exaltar, ¿cuánto más nosotros? ¿cuánto más nosotros? bendito es Yahshua Jamasía, todo está sujeto a Él, todo, todo, no hay nada que escape a sus ojos, bendito es Él, ahora, Él nos habla, Él nos habla con un tema, tú después vas a revisar este tema, y vas a ver cómo te va a hablar más cosas, ¿lo crees? Ah, o cuando menos algunos van a decir, ah sí, ahora ya lo entendí, porque no todos somos iguales, yo necesito repasar mucho las cosas también, ahora, Él nos salvó de la pena del pecado, de la pena de muerte, pero atención lo que voy a explicar, Él nos salva, fíjense, Él nos salva del poder de los pecados de la muerte, y de la mente, de la mente, Él nos salva de los pecados de la mente, de actitudes e inclinaciones malas, que nos impiden crecer en santidad, Él nos libra de todo eso, Él nos libra de todo eso, Él nos salva, Él nos salva, Él nos salva, Él nos salva de ese falso poder, de ese mal poder, de esas inclinaciones, de esas actitudes negativas, recuerda, la intención del pecado, es la separación de Elohim, la intención de que tú peques, es para que te separes de Elohim, no te separes de Elohim, la intención de que peques, es separarte de Elohim, tú hazle caso al diablo, y ve un poquito de pornografía, y ya te separó de Elohim, y Él se ríe, y tú llorarás después, si es que todavía hay conciencia, entonces no pequemos, porque esa es la intención del pecado, esa es la separación de Elohim, y eso es el infierno, el pecado quiere que rompas, tú y yo la comunión con Elohim, por eso yo no peco, no peques, Él quiere que se rompa la comunión con Elohim, ahora, hemos aprendido que Él es el Sumo Coen, y vamos a ir a Apocalipsis 1.14 aquí, su cabeza, y sus cabellos, eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, ya lo ministré, por eso les pedí perdón, porque iba yo de un lado para otro, pero es lo mejor, ahora, el origen de su palabra, el origen de su palabra, está en su Ruajacudis, pero lógico, Él quiso, Él es diferente a nosotros, pero voy a poner un ejemplo, Él quiso bajar acá a la tierra, y entonces, ¿cómo será que Él pensaba? ¿Como nosotros? No, no, pero Él quiso ser como nosotros, circulaba sangre por sus arterias y por sus venas, por eso somos salvos, entonces, estando aquí en la tierra, pero también en los Shamaim, el origen de su palabra está en su cabeza, de una manera simbólica, la lana, es el aliento cálido de Elohim, la lana, cuando tú veas lana, así en la Torah, en toda la Tanakh, se refiere al aliento cálido de Elohim, y la nieve, significa el aliento helado de Elohim, y en los próximos temas, le vas a entender más todo esto, aleluya, la lana, ¿qué significa? el aliento cálido de Elohim, la nieve, helado de Elohim, entonces, la naturaleza, por así decirlo, de su cabeza, lógico, es pura, Él no es como nosotros, vuelvo a explicarnos, vuelvo a explicarnos, entonces, nosotros recordar, constantemente, la pureza, de la soberanía de Elohim, a ver, pongan atención, por favor, pongan mucha atención, porque esto va más allá, de lo que podemos imaginar, Él no piensa como nosotros, no me refiero, de pensar, sino de como Él, hace para pensar, porque Él es eterno, nosotros para pensar, lo primero que tenemos que hacer, es haber vivido, y tener experiencias, y tener memoria, y entonces, tú le das un consejo a un AHA, te pongo un ejemplo, tú te aprendiste unos versos, unos pasuquinos, versos de la Torah, de memoria, y tú le hablas a otro, te voy a enseñar, porque ya sé que tienes hambre, de la Torah, sí, mira, en Apocalipsis 1.18, dice, si os volvieras a mí, entonces, convertiremos sus pecados, etcétera, serán como, tú serás lavado, como lana blanca, y como nieve, serán emblanquecidos, ¿está? Porque ya te lo aprendiste, de memoria, pero él no piensa así, él, bendito eres, Abba, él es eterno, él no necesita, traer a la memoria, porque él es el ojín, si me estoy dando a entender, por eso no le danzas, ni le exaltas como él, porque él piensa todavía, que es un hombre como tú, no, no, él no ve como nosotros, no, ya lo ministré ahorita, y cosas más que me faltan, y si me revela más el eterno, te lo, te lo, te lo comento, con mucho gusto, pero él no ve, él, él habita en otra dimensión, él es todas las dimensiones, y tiene el cinto, o sea, el ceñidor en su pecho, porque tiene todo sujeto a él, entonces, él es superior a toda memoria, a toda inteligencia, a toda imaginación, a todo, él es nuestro elojín, él es mi elojín, ¿cuántos tienen ese elojín? Exaltemos al eterno, él no es como nosotros, él no es como nosotros, él es el elojín, bendito es Yahshua Jamashí, él es el elojín, bendito es el abacados, a ver, llega Natanael, si yo te vi debajo, de la higuera, ¿crees por eso entonces? ¿cómo lo vio? ¿cómo lo vio? ¿quién recuerda eso? todo está explicado, busca, Brichadachá, Evangelios, Yohanan, Brichadachá, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, si quieres, Yohanan, capítulo 1, en www.gozoypaz.mex, uff, te vas a gozar, él es la escalera, por la cual suben y bajan los ángeles, él es, él es todo, entonces, por favor, no dancemos así, sí, dancemos con gozo, pero entendiendo a quién le estoy danzando, por eso hay tanto pecado después, y por eso hay tanta apostasía, y por eso después de cada fiesta, hay tantos apostatas, porque no entienden quién es Elohim, bueno, yo te voy a seguir ministrando lo poco que yo sé, quién es Elohim, pero hay cosas que ni siquiera yo te puedo explicar, lógico, yo soy humano, ahora, no blasfemar su nombre, porque si blasfemamos su nombre, uff, cuidado, en Apocalipsis 1, 14, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, ¿sí está? La autoridad de la palabra, mira, aquí decimos, porque está en la Torah, honra a los ancianos, no se está refiriendo tanto a un anciano, que sea un anciano de una quejila, que sea joven, también, no, se refiere sobre todo a los viejos, a los que ya tenemos edad, los que tenemos experiencia, y lo que nos falta, lo que nos falta, pero tú tienes que ver, si, o sea, se refiere a esto, tú tienes que honrar a los ancianos, si aquí ves varios hermanos ya grandes, con bordón, con bastón, o los ves grandes, ya sus manos ya, grandes, me refiero a Pecosito, así como esta, y ves la barba blanca, etcétera, honra a los, porque es un mandamiento, un mandamiento, entonces, a ver, donde está la autoridad, de mi, de la palabra que yo estoy lanzando, en Yashua, pero debe de estar en mi testimonio, y debe de estar en el pelo, por eso se refiere aquí, fíjense muy bien, su cabeza, y sus cabellos, eran blancos, como blanca lana, como nieve, y sus ojos, como llama de fuego, pero porque está escrito esto, la autoridad de la palabra, el pelo, habla de autoridad, cuando es blanco, y otra vez vemos el énfasis, sobre su pureza, blanco como la lana, blanco como la nieve, vean, blanco como lana, blanco como nieve, aliento cálido, y helado, y en los próximos temas, le vas a entender mejor, entonces, alguien que habla, yo por eso le he dicho, yo lo todo lo que te digo, aquí te lo tengo que decir con autoridad, yo no soy perfecto, tengo muchos errores, soy humano, y tú mismo has dicho, Rue, yo no lo idolatro, pero yo le amo, y te agradezco por eso, y así debe de ser, no me deben de idolatrar, la autoridad tiene que estar respaldada, con experiencia, no es lo mismo, que te hable un joven, que te hable un viejo, la experiencia está en nosotros, los que somos ya más grandes, entonces, a ver, la autoridad está, y voy terminando, pero, por favor, no me apresuren, no, no llevo ninguna apresura, nada más es para que se vayan alertando, por su palabra, demuestra su autoridad, bueno, tú por tu palabra, y por tus hechos, tu testimonio, reflejas la autoridad, y eso, es la santidad, y él es tres veces K2, es tres veces K2, ahora, por su palabra, está reflejando su autoridad, pero él es el ojín, nosotros no, pero él nos pone, él es bueno, y entonces, para nos, él nos dice, ahora ustedes son la luz del mundo, ¿está? Entonces, nosotros tenemos que hablar con autoridad, pero con testimonio, yo tengo que ser fiel a Yahweh, fiel a mi esposa, fiel a mi familia, honrado como médico, honrado lógico, como Roe, fiel a la quejila, fiel a la quejila, a ver, ¿qué sentirías tú, tú que te hablas con los apóstatas, que tú un día me encontraras, hablando con los apóstatas, ¿qué sentirías? ¿no sentirías mal? Dices, pero ¿cómo el Roe? ¿cómo se le ocurre? Eso es lo que siento yo, cuando tú estás ahí coqueteando, haciéndole al payaso, perdón que hable así, la autoridad está con el ejemplo, el testimonio, bendito es Yahshua Mashiach, ahora, por amor a los nuevos, los nuevecitos, vamos a Isaías, por favor, vamos a Isaías, 1, verso 18, en 1, verso 18, eso, vamos para allá, cuando lo tengan, me dicen un homen, 1, 18, dice a Isaías, aleluya, 1, 18, dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta, si vuestros pecados, fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueran como rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, tú en toda la Tanaj, en toda la Tora, te vas a encontrar, lana, y nieve, y ya sabes ahora, a lo que se refiere, yo después te voy a poner más ejemplos, ahora, veamos el contraste, veamos el contraste, no anoten nada, y ahorita lo anotan, el contraste, cuál es la autoridad del Ojim, y cómo es la autoridad del hombre, aquí en la tierra, entonces del lado izquierdo pon, autoridad del Ojim, y del lado derecho, en tus apuntes pon, autoridad del hombre, autoridad del Ojim, autoridad del hombre, ya lo anotaron, ahora pon abajito, donde pusiste autoridad del Ojim, puro, porque su autoridad es pura, como la blanca lana, y como la nieve, puro, ahora, la del hombre, orgullo, del lado derecho, pon orgullo, quieres ver cómo es una persona, hay un dicho aquí en México, quieres ver cómo es una persona, dale poder, y aquí se ha visto, se les da poder, alguien se le nombre anciano, y rápido, quieren poner sus influencias, rápido, ¿no? Momentito, para abajo, órale, quieres conocer a una persona, dale poder, que increíble, por eso estoy dando también este ejemplo, entonces, la autoridad del eterno, es pureza total, la autoridad del hombre, es orgullo, y abajo puedes poner, donde pusiste la autoridad del Ojim, redime, Yahweh, redime, y abajo, abajo de la del hombre, donde pusiste orgullo, ponle la palabra, aprovecha, se aprovecha, de su autoridad, se aprovecha, que increíble, ¿verdad? Ahora dime, esto es mentira, o es verdad, es verdad, de donde pusiste la autoridad del Ojim, ponle, bendecirnos, él con su autoridad, lo único que quiere, es bendecirnos, él quiere bendecirnos, por eso, Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones, si tú guardas mis mandamientos, bendito serás en tu entrada, en tu salir, bendito serás en tu entrada, en tu salida, etcétera, pero si no, estas maldiciones te van a caer, ahora, abajo de donde pusiste autoridad del hombre, pon, exaltación, del yo, o sea, la exaltación de, de él mismo, exaltación del yo, uff, el gran anciano, uff, el gran roe, si pusieron exaltación del yo, y abajo, del hombre, también ponle, interés propio, o sea, quiere, quiere aprovecharse, aquí no, yo no tolero eso, por eso me odia mucha gente, pero prefiero que me, ser del agrado de Yahweh, y se ha dicho, en esta congregación, gozo y paz, no hay amor, mira, cuando, vemos, van llegando muchas, a Hayod, y a Hayod, y a Hayod, y vienen muchas a Hayod, en todos estos años, me dicen, Roe, le puedo dar un abrazo, le digo, no, no, porque yo no abrazo mujeres, más que mi esposa, y es por respecto a ti, y por respecto a tu esposo, por ejemplo, está presente el esposo, ah, si Roe, yo no lo sabía, no, los israelitas no abrazamos, los yudinos no abrazamos, una mujer que no sea nuestra esposa, algunas la entienden, y lo entienden bien, porque son maduras, otras no, otras como vienen del cristianismo, porque esto se da mucho en el cristianismo, donde el pastor abraza las hermanas, y un manoseo ahí, eso se da mucho, entonces, allá si hay amor, y aquí no hay amor, es increíble, o bien, el hecho de soportar berrinches, aquí no tolero berrinches, y en donde se te lo toleran tus berrinches, si había amor, y aquí no hay amor, porque no se toleran los berrinches, pero si hay amor, porque aquí es la autoridad de Elohim, la que reina, ahora ve ahí en tus apuntes, la autoridad del Eterno es puro, es pura, nos redime, nos bendice, la autoridad del hombre, es orgulloso, aprovecha, la exaltación del yo, y el interés propio, algo que quiero recalcar es esto, amados Sahin, vamos a seguir hablando de todos estos temas, que son profundos, pero lo primero que yo les comenté, al iniciar este tema, es esto, que no nos hagamos nuestra propia doctrina, sigamos nada más la bendita Torah, no te desvíes, yo no pienso desviar, ni de chiste, no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sigamos la bendita Torah, porque el orgullo, si tú revisas tus apuntes después, yo empecé con que el orgullo personal espiritual, es con que se ha creado, Bepakashah este también, y Bepakashah toda Gavá, por eso se han creado tantas, tantas religiones, tantas, o tantas denominaciones, dentro de las denominaciones, y es algo terrible, es algo terrible, bendito es Yahshua Mashiach, ahora, a ver, ahora, antes de ponernos de pie, pensemos esto, entonces, el Eterno nos mira todo el tiempo, ¿verdad? Él nos escucha, Él está aquí, bendito es su nombre, Él tiene todo sujeto a Él, y en su pecho, bendito es Él, que nos sintamos así en comunión, y si exhorto a la congregación, y fuerte, a que estudie, porque no es en balde, que se dan todos los temas, nada más para que, otro tema, y otro tema, porque, yo le digo al Eterno, que no sea yo quien ministre, ministra tú, bendito Bajaco, es así en cada oración, y todos los días se lo pido, entonces, si tú dejas pasar un tema, y otro tema, y otro tema, y danza, y danza, y danza, y danza, pero no le entiendes, si no ha repasado, pues todas las parashot, y todos los temas que se han dado, el trono del ojín, y los seres vivientes, todo eso que ya se dio, pero mucho antes, ya se dieron mil temas, si tú no lo aprovechas, lo siento por ti, porque es una riqueza la que hay ahí, porque es la Torah, no es mi palabra, aleluya, aleluya, ahora guarden bien su... ¡Arran! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!